Hola a todas las mujeres de la Ciudad Juárez, soy yo Leandro Carrero. Vengo aquí a desear un feliz día de las mujeres, que se pueda tener como siempre esta pasión que mueve todo el mundo que son las mujeres. En especial un abrazo, un beso a la que tengo en mi casa, a mi esposa, a mi hija. Y al final de todo, sabemos que bravos y bravas somos todos iguales. Hola amigas, soy Enrique Palos. Felicidades por su Día Internacional de la Mujer. Les mando un abrazo muy grande, que estén muy bien. Y pues todos bravos y bravas somos lo mismo. Hola, soy Miguel Fuentes. Quiero mandarles un saludo muy grande y una fuerte felicitación a todas las mujeres en su Día Mundial de la Mujer. Son una parte importante y un pilar importante dentro de la sociedad. Y bueno, todos bravos y bravas somos iguales. Hola, buenas tardes. Soy Rodrigo Preto de Bravos. Les quiero desear un muy feliz día a todas las mujeres. Y bravas y bravos somos todos iguales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!